Creador de instalaciones para el grupo U2 o los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el británico alemán Mortis Valdevella aseguró que su arte proviene de la curiosidad e interés de encontrar el lado bello a las cosas simples. Considerado el diseñador digital más importante a nivel internacional, el artista habló sobre el trabajo que realiza para una marca de whisky, mismo que se caracteriza por emplear las nuevas tecnologías. So, we're doing a collaboration with Johnnie Walker. It's all about playfulness and kind of using a positive approach in life and just move forward with the passion. And when you do so, then you will arrive at something extraordinary. So, we're also working with light in this case. And we're doing a kind of light painting. I designed a wheel, sort of like a circle of light that we will use and we will roll it on the floor. It's a little bit like a kid's toy from the past, from the time when Johnnie Walker was doing his walks. And we're using the wheel to recreate the logo of Johnnie Walker. El creador de la chaqueta láser que utilizó Bono en su gira de conciertos con U2, 360 grados tour, refirió que a diferencia de Europa, en México aún se trabaja con las manos, por lo que está interesado en trabajar algún proyecto de manera colectiva. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Diego Prado, Notimex.